saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno ahora les voy a hablar de este Ford Focus WRC que condujo Colin McRae del cual lo separan de cualquiera de 360 mil euros y bueno como sabemos la empresa Silverstone Auctions anuncia la venta de este ejemplar con el que el mítico piloto rally británico consiguió su primer triunfo con el equipo Ford junto con su navegante Nicky Grease y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno perdón donde me quedé acá bueno para los próximos días 5 y 6 de marzo tendrá lugar una subasta en Reino Unido con un importante lote de automóviles en entre entre todos los que se van a ofrecer a inversores coleccionistas y amantes del mundo automotriz con un importante respaldo económico sobresale este Ford Focus WRC año 2001 que pilotó el fallecido corredor escocés Colin McRae se trata de un ejemplar con un con buenas condiciones de conservación al ser restaurada prácticamente desde cero y de la que la mismísima empresa encargada de venderlo asegura que es altamente coleccionable gracias a que ha sido devuelto a su gloria original de 2001 está en una excelente esta es una excelente oportunidad para que un inversor o un coleccionista le añada a su garage y rematan para para calentar entre comillas será sería la obra maestra perfecta para eventos prestigiosos como el woodwolf festival speed bueno este ejemplar fue construido por motorsport para la etapa de la de del del rally de de acrópolis o sea en grecia del campeonato mundial de rally en su temporada 1001 pilotada por el ya fallecido campeón mundial de 1995 el escocés Colin McRae y copilotada por su navegante Nick Chris los dos consiguieron llevarla hasta lo alto del podio en esa misma competencia el primer triunfo que lograba para el equipo oficial forward rally este este mismo esta misma máquina sirvió tanto a McRae como a Nicky para ganar pruebas de argentina y chipre como sabemos este este coche fue posteriormente reconstruido por el equipo de fábrica de Air Motorsport Ford y y fue utilizado nuevamente en ronda seleccional campeonato 1002 antes de ser vendido y utilizado en el rally de gran bretaña el vtr de a entre las particulares particularidades que posee esta atracción a las cuatro ruedas entre las particularidades que posee tal atracción a las cuatro ruedas una caja de transmisión secuencial y suspensión con frenos específicos con con especificaciones wrc como extra este for focus wrc posee un archivo repleto información sobre la historia del mismísimo coche de todas las participaciones del campeonato mundial de rally así como de otras categorías en la que había estado presente y bueno con esto me despido adiós como me fuera chao